Me encanta la manada y sus hábitos. Se está haciendo de noche y la mayoría se subieron al carro. Miren qué bonito se ven con sus lamparitas. Mira, al Chocolín le pusimos azul. Y el Chocolín tenía uno rojo, pero se lo preste a mi vecino porque Pancho se pide de la noche. Miren a Víctor. ¡Ese Víctor! El Jedi azul, el Víctor. Y miren. Miren lo demás. Ya se subió. Está Albert de ese lado y ahí está el Piri Pirata. Le puse uno como, es más escapista que los demás, pero salió más bueno de lo que pensábamos. ¿Dónde están las demás lamparitas? Ahí está Chuy. Y ya se subieron. Oigan, ¿qué más falta? Me falta el Drupi. ¿A dónde vas? Vente. No nos vamos, Chocolín. Vente. Chocolín, si quieres subir. Chocolín, ¿a dónde vas? Vente. Es que estás en el lugar de él. Ese es el lugar de Chocolín, Chuy. No tienes por qué enojarte. Disculpen que no se vea nada, pero estamos arriba del carro. Y estos traviesos ya hicieron de las suyas con la cobija y está toda cochina. No se ve nada, ¿verdad? Me falta el Drupi. ¡Drupi! No, no, todavía no nos vamos, Bellota. Espérate. Ahí están. ¿Qué haces ahí, Drupi? Ay, un relámpago. Tengo un desastre en mi carro. Espérate, Bellota. Vente. ¿También no nos vamos? Ahí no es tu lugar, Chaparra. Vente. Qué bonito se ve con sus collarcitos, ¿verdad? A ver, bella. Agacha las orejas, muy bien. Pero me encantan sus rutinas, sus hábitos, sus... Ya, si eso de noche, como siempre, ya nos vamos y ya se quieren ir. Ah, bueno, a Benji y a Charly los perdimos. Están con mi hermano allá. Ya, desde hace rato, como están asando carne o algo así, este, los perdimos. Los perdimos. Ahí está el Albert explorando la mesa. Qué bonito. Qué bonito estar aquí. Qué bonitos animalitos. Qué bonitos collarcitos para que no se nos pierdan. Les digo, me faltan dos. Uy, tormenta ahí viene. Me faltan dos, pero se los presta el vecino. Esperemos que los regrese. Y si no, pues ni más. Compramos otros dos. Buenas tardes. Ahí viene Linda porque ya tronó. Vámonos mejor. Que tengamos buena noche.